Bien, con motivo de lo que es el aniversario de la prepa 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se realiza precisamente en esta semana, quiero compartir con ustedes la columna de Proyecto Anáhuac que se edita en el periódico Redes del Sur y dice, soy 32, con motivo del 32 aniversario de la prepa 32, me permito compartir esta reseña histórica respecto a su fundación y a su evolución hasta la actualidad. La unidad académica preparatoria número 32, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, surge a la vida educativa como preparatoria popular. En agosto de 1980, a iniciativa de un grupo de estudiantes y maestros aglutinados en el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Agricultura, Clesa, quienes propusieron al doctor Rosalío Huences Reza brindar una opción más a los aspirantes a cursar el nivel medio superior en la UAC. Esta acción formó parte del proyecto denominado Universidad Pueblo, a raíz del cual se abrieron una gran cantidad de escuelas preparatorias, grupos periféricos y escuelas superiores, para brindar educación al mayor número posible de guerrerenses, de prepararlos para ser protagonistas en el desarrollo de nuestra entidad. Como resultado de este noble proyecto, en la actualidad hay una gran cantidad de profesionales que se formaron bajo esta filosofía, que se identifican con este proyecto, al haber sido beneficiados con las casas de estudiante, las becas escolares, las becas alimentarias, las becas económicas, la condonación de las inscripciones. En sanción del H-Consejo Universitario, el día 15 de noviembre de 1980, quedó reconocida con el nombre de preparatoria número 32 de Iguala, y por esa razón, precisamente el día de hoy, se celebra lo que es propiamente el 32 aniversario de la PREPA 32. Inicialmente, la PREPA 32 estuvo instalada frente a la Alameda Central de nuestra ciudad, en un edificio rentado y pagado, con cooperación de los estudiantes y el apoyo de la sociedad igualteca, que apoyaba en el clásico boteo. Luego, dada la gestión de estudiantes, maestros y del entonces director de la PREPA, el doctor Florencio Benítez González, se adquirió el inmueble ubicado en carretera nacional Iguala Taxco, frente al Seguro Social, mismo que quedó legalmente como patrimonio de la universidad. Siguiendo la política del modelo de Universidad Pueblo, la planta académica inició la apertura de grupos periféricos en lugares que así lo requerían. De esta forma, es como surgen nuevas alternativas para la educación media superior a jóvenes de comunidades rurales de Santa Teresa, Tonalapa del Río, Iscateopan y Encuautla, en el estado de Morelos. Desafortunadamente, la UAC vivió la gran crisis de 1984, a raíz de la política Universidad Pueblo, que se caracterizó por la suspensión de pagos de salarios a los profesores, trabajadores administrativos, técnicos y de intendencia en toda la universidad. Originado por la suspensión del subsidio por parte de la Secretaría de Educación Pública, que en atención a las políticas neoliberales, condicionó la entrega del subsidio al cierre de más de 30 preparatorias, comedores, bufetes jurídicos, casas de estudiante, y esto provocó que se clausuraran los grupos periféricos citados. No obstante ello, y con una clara actitud de compromiso social, en la actualidad, la PREPA 32 tiene dos grupos periféricos, uno en el poblado de Cacoabomilpan, Guerrero, y otro en el poblado de Teacalco, Morelos. Ahora bien, ajustándose a las condiciones educativas que privan en la actualidad, la PREPA 32 tiene la siguiente misión, que la sociedad igualteca reconozca la calidad educativa de sus egresados, que cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas y valores para continuar con éxito sus estudios superiores y contribuir así al desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de nuestro Estado. Como misión, fortalecer a los estudiantes de manera integral en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y los valores con una actitud crítica, creativa, emprendedora, solidaria, tolerante y comprometida con la preservación de la naturaleza, capaces de desempeñarse con éxito en la educación superior, la vida cívica, laboral, y que con el paso del tiempo, con responsabilidad social, los alumnos de la PREPA se asuman como soy 32. Y bueno, esta es la columna que se publicó precisamente el día de hoy en el diario Redes del Sur. Vamos a un corte y continuamos con otro tema de interés. Radio Comunitaria 104.7 FM y Televisión Yohuala por Internet www.xhdbt.com Hidalgo 7, tercer piso, centro Teléfono en cabina 110-3075 Sintoniza Radio Comunitaria